Y haciendo mención a nueva normalidad, nuestros festejos por Halloween tienen que cambiar. Pueden ser, sí, en el hogar, con nuestra familia, pero sin dejar de disfrutarlo. Así que aquí tiene muchas opciones. Pero los más pequeños de la casa, que bueno, pues este año por la coyuntura no van a poder salir a celebrar Halloween. Entonces le brindamos esta opción súper especial de regalos personalizados en la puerta de sus hogares. Además, tenemos delivery gratis en casi 20 distritos. Y además, este año todos nuestros repartidores se vestirán de piratas para llevarles la sorpresa del tesoro de Halloween. Esta vez no habrá niños en las calles, pero sí una bruja o piratas que harán de esta noche tan mágica como siempre. ¡Hola, somos los piratas de Lima! Y hemos traído una súper sorpresa a Carlita por haber sido una linda niña este año. Gracias, está muy lindo. Mira, Carlita, te vamos a traer, te vamos a dar esta súper sorpresa. Gracias a mi malo por haber soportado muy bien este año. ¡Está hermoso, gracias! Los niños y niñas que han soportado los meses más extensos de su vida y que ahora no ven una fiesta cercana, al menos podrán disfrutar de un regalo inesperado para compartir sus golosinas, la tranquilidad y el calor de su hogar. Aquí, por ejemplo, tenemos esta opción que es un candy buquet gigante que mide más de un metro de pie, lleno de dulces y golosinas favoritas de todos los niños. Y además tiene una carta personalizada que puedes colocarle su nombre, puedes colocarle fotografía y dedicatoria. Todas las sorpresas son únicas y personalizadas. Tras recibir este detalle, los pequeños estarán listos para disfrutar de una película o una maratón de películas de terror. Hemos preparado con muchísima dedicación cada uno de los regalos para poder sorprender a los más pequeños de la casa, porque para ellos esta es una sorpresa súper gigante y en realidad llena de dulces que de repente no se van a acabar en un mes, pero de cualquier forma es la intención, ¿no? Llevarles alegría a cada uno de los niños a través de nuestras sorpresas personalizadas de Lima Love. Recuerde que Lima Love para este 31 de octubre tendrá repartos gratuitos en 20 distritos de la capital. Tenemos delivery gratis para 20 distritos y en realidad le brindamos todas las facilidades a nuestros clientes para que puedan realizar sus pedidos desde la comodidad de sus hogares. Pueden seguirnos en nuestras redes como Lima Love Regalos en Facebook, en Instagram. ¡Dulce, jajajajaja, Lima Love!